Tenemos un donante que con todos los estudios que se le hace era apto, pero no era compatible. Entonces, la hermana de Ricardo no podía darle directamente el riñón a su hermano. En esta circunstancia hay una serie de parejas en todos los hospitales de España que directamente el donante no le puede dar a su receptor. Entonces, ¿qué hacemos? Una de las opciones, hay varias, pero una es el trasplante renal de vivo cruzado. Donante apto, no compatible o por grupo sanguíneo o por anticuerpos, ¿qué hacemos con ellos? Pues esto se mete en una base de datos, en un ordenador, para que lo entienda la gente. Lo gestiona la ONT, la Organización Nacional de Transplantes, y se busca, si es posible, que de todas estas parejas que son incompatibles entre sí, podemos encontrar un cruce de hilo de trasplante cruzado, de tal forma que el riñón de la hermana de Ricardo, que no puede ir para Ricardo, hay una persona que lo pueda recibir y el donante de esa persona pueda venir el riñón para nosotros.